Yo no juzgo tu estatura, ni tampoco tu cintura Ya no quiero más creer que sos el mal y yo el bien Yo solo quiero lo que se ve tras tus ojos Por lo que escondes, yo te quiero Yo solo quiero lo que se ve tras tus ojos Por lo que escondes, yo te quiero